Nuestro camino, como decía el padre, es el camino de los sublindes. Esta idea de hacer 100 puentes, que ya en realidad son más de 200, creo que es el 208, lo hacemos con mucho cariño porque sabemos que para Misiones era muy importante, era como una deuda pendiente. Todos los puentes son importantes, chiquitos, grandes, medianos, pero todo une, todo une. La familia Misionera necesita unión, necesita unión. La única forma de salir de una situación difícil es uniéndonos. Y Misiones necesita transitar caminos serios, importantes y sólidos. Y eso es de lo físico, porque hay que hacerlo, hay que hacer los caminos, hay que empedrar, hay que hacer el trillo, hay que asfaltar si se puede, hay que hacer las puentes. Pero básicamente es seguir el camino de los humildes. Ese es el misionerismo, seguir el camino de los humildes. Y eso vinimos a hacer hoy en esta querida Más Fuentes. Hay que estar con la gente, hay que estar cerca de la gente, hay que estar metido entre la gente. Es la única forma de ver los problemas, observar los problemas, tratar de solucionar. No todo se puede, no voy a mentir, no todo se puede. Pero si hay empeño, si hay voluntad, si se trabaja en conjuntos, es muy difícil que nos vaya mal, por más difícil que sea la situación. O sea, a la larga o a la corta, yo creo más que en la corta que en la larga, vamos a salir, vamos a salir rápido. Misiones van a salir muy rápido. Porque tiene un producto que se llama el misionero y la misionera. Y una idea y un concepto que es el misionerismo, que es tener soberanía sobre nosotros mismos. Que nadie elija nuestro camino, sino nosotros.